Dale vipo, 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 dale vip Yo no ando en eso, dale cante adiós. Dale Vipo, 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 dale Vipo. ¿Y qué fue, qué fue, qué fue de qué? Me busqué tanto que hasta me encontré, roncan de cuarto pero en el play 3, porque en la vida real no tienen ni carro, están a pie. Me molesta el progreso mala mía, i-a, i-a, pero yo yo lo sabía. ¡Gracias!